El Santo del Día, Nuestra Señora del Pilar. En la ciudad española de Zaragoza, la que antes de los tiempos de Cristo era la famosa y rica villa romana de César Augusto, de donde deriva su nombre actual, existe el monumento más sólido, antiguo, fidedigno y magnífico que tiene España como prueba de una piadosa tradición y de una antiquísima y profunda devoción por la Santísima Virgen María, el Santuario del Pilar. Esa gran Basílica Mariana, con sus once cúpulas y sus cuatro campanarios, es conocida y famosa, no sólo en España, sino en el mundo entero, puesto que según la tradición, en tiempos inmemoriales se apareció ahí la Madre de Dios, y desde entonces, a través de los siglos, ha mostrado su protección especial con repetidas gracias, milagros y portentos, hasta ganarse la indefectible piedad de los españoles, que le tributan culto con devoción, constancia y magnificencia. La tradición, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII, que se conserva como un tesoro en la Catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles, fortalecidos con el Espíritu Santo, se disponían a emprender la predicación del Evangelio. Se dice que por entonces, el apóstol Santiago el Mayor, hermano de Juan e hijo del Cebedeo, tuvo la inspiración de ir a predicar a España. Al tiempo de salir de Jerusalén, obtuvo la licencia y la bendición de la Santísima Virgen, y se trasladó a aquella porción del mundo sumergida en la idolatría. Los documentos dicen textualmente que Santiago, pasando por Asturias, llegó a la ciudad de Oviedo, en donde convirtió a varios a la fe. Continuó el viaje con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta llegar a Aragón, al territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días, y entre los muchos convertidos, eligió como acompañantes a ocho hombres, con los cuales trataba del día del reino de Dios, y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. Junto al Ebro, se encontraba Santiago cierta noche con sus discípulos, como afirman los códigos, cuando oyó voces de ángeles que cantaban, Ave María Gracia Plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal, habló con el apóstol para pedirle que se le construyese ahí una iglesia, con el altar en torno al pilar donde estaba de pie, y que permanecerá en este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. Desapareció la Virgen y quedó ahí el pilar. El apóstol Santiago y los ocho testigos del prodigio comenzaron inmediatamente a edificar una iglesia en aquel sitio, y con el concurso de los conversos, la obra se puso en marcha con rapidez. Pero antes de que estuviese terminada la iglesia, Santiago ordenó y presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresar a Judea. Esa fue la primera iglesia del mundo dedicada en honor de la Virgen. El Papa Clemente XII señaló la fecha del 12 de octubre para la festividad particular de la Virgen del Pilar. Nuestra Señora del Pilar, ruega por nosotros. Sea para mayor gloria de Dios. Sea para mayor gloria de Dios.